¿Qué opino yo de la BMW Motorrad Days de Peñíscola, de este año 2024? El evento ha sido muy guapo, el día no puede haber sido mejor, o sea, un solazo increíble, el ambiente bueno, mucha gente. O sea, dudo mucho que en Sabiñánico hubiera ni siquiera la mitad de gente que ha habido en Peñíscola. Exagerado, o sea, de Peñíscola ha sido, yo digo una cosa, y aparte para el pueblo, estaba a mediodía, bueno, a mediodía, y durante todo el día. Los bares a reventar, la gente consumiendo, ha hecho un muy buen día, aparte, creo que la gente la tomó como si fuera una concentración. Si escucha mucho ruido de fondo es que estoy en el balcón y a la hora es happy, ¿vale? Y tengo una arteria bastante importante de Barcelona al lado. Entonces, la verdad que se ha juntado todo, la gente, incluso ha venido mucha gente con otras motos que no eran BMW, aunque son en el momento BMW, porque yo creo que la gente se la ha montado como si fuera una salidilla de sábado o domingo, y hay gente que se habrá quedado a dormir, porque había también bastantes motos de otras marcas, Honda, HTM, Suzuki, de todas las marcas, ¿no? Incluso ya empiezan a verse CF motos y Vogue y tal, o sea que lo del mercado chino es una realidad. Y entonces, el evento, como no, puede ser de otra manera, BMW, increíble, bien. Se nota que hay poderío, se nota que hay billetes, todo súper cool, súper bonito, todo... Te digo una cosa, la ropa, en el precio que es ropa de marca premium, bueno, ni cara ni barata, lo que vale una cosa, que ponga el logo BMW, que es una marca premium, aparte, sí que es verdad que la camiseta y la ropa se veía de buena calidad, no es como otra que te puedas comprar, que eres tú con tres lavadas, el cuello hecho mierda y la camiseta encogida, y eso es bien, la ropa es buena. Luego, otra cosa, que... El tema de cafés, lo que había allí, comida, no sé si había, o por lo menos ni me fijé, creo que no, porque aparte creo que había mucha oferta, no sé si era para comer, sinceramente, es que ni me fijé. Sí que vi un sitio para beber cervecitas y tal, y tomar y tal, algo. Había peluquería, había para tatuarse, joder, sí, muy guapo, eh. Y luego había como una zona sola, hacían cafés, y el café valía como en la playa, porque el evento se ha organizado a una calle de la playa, o sea, tú estás entrando por la puerta de entrada y detrás, te has girado para atrás, estás viendo la playa, o sea, es sitio increíble, eh. Incluso para hacer una foto de tu moto con la playa de atrás, increíble. Entonces, los precios, como los bares, o sea, yo meto, ya sabéis que me gustan los cafés con leche, yo meto un café con leche fuera y me costó dos pavos, y me tomé un café con leche dentro y me costó dos pavos, o sea, el precio, alcohol no tomé, porque no suelo tomar alcohol, pero me imagino que si fuera, yo qué sé, estaba la cerveza a dos euros o a dos cincuenta, pues adentro igual. Así que los precios de lo que era, lo que yo vi, normal, como puede estar a pie de playa. Luego, las motos de atrás, se podía todo el mundo montar encima de las motos, se podían toquetear, había pruebas con las motos eléctricas que les gustaban, había como carrerillas, que no sé si era a ver quién iba más lento o más rápido, quién conducía mejor, la verdad es que no presté mucha atención, porque el vehículo eléctrico, la verdad es que no me interesa mucho, y luego había un montón de... mira, el ruido, mira, 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 guau, vea cómo sube este, y luego el tema es... y luego se quejan de los circuitos, que se ha ido, y se quejan para que cierren los circuitos, ¿qué hago yo? ¿Digo al ayuntamiento que me cierre la carretera que tengo al lado? ¿A qué no la van a cerrar? Pues lo de los circuitos, callao, porque es lo que hay, seguramente la casa se hizo después del circuito, a lo que vamos. Total, que... el probar las motos, encima, donde la gente podía coger las motos, estaba paralelo a la orilla de la playa, o sea, ha sido muy guapo, o sea, yo creo que le han pegado en todo el centro en peñíscola, y yo creo que repetirán, porque Sabiñánico, por ejemplo, a lo mejor es gente de Madrid, le queda más lejos, bueno, de Madrid y de Barcelona, que por el caso creo que era bastante parecido, bueno, de Madrid queda más lejos, y claro, en Sabiñánico te viene gente de Madrid, te viene gente de Valencia, te viene gente de Murcia, te viene gente de Barcelona, bueno, de Cataluña toda entera, y luego la gente les ve como una excursión, porque yo, por ejemplo, podría bajar y podrías subir, son dos horas y media de coche para bajar, y dos horas y media para subir, no me falta a casa dormir, porque al final un evento de estos, en un par de horas lo tienen más que visto, si no quieres probar nada, ni quieres hacer nada raro. La más central me gustó bastante, las cinco motos, desde 1980, así progresivamente, hasta la de este año, el toque ese así, tipo muestrario, ¿no?, desde un poco desde los inicios, que con la de 1980 empezó todo, y el final, pues es la que dicen ahora, la que la gente dice, la GSA, la 1300, pero que dicen que se parece a una moto de Lego. Moto de Lego, porque a la gente, sí que es verdad que allí, es verdad que la foto no hace justicia con lo que luego ves. Me gustó, me gustó lo que vi, a mí ya siempre me ha gustado la que dice moto de Lego, la GSA Venture, me ha gustado desde el minuto uno, pero por lo especial, porque es una moto que en la calle no se parece nada a ninguna, y normalmente la Venture, con respecto a la normal, cambiaba el depósito más ancho, ¿no?, o sea, abría la pierna, encima a veces te protegía más del aire, pero sí que es verdad que intuías que era la Venture, de hecho, incluso hay modelos que tienes que fijarte un poquito más, porque la Venture tampoco cambiaba tanto, ¿vale?, porque si no la habías de frente, de lado, el depósito tampoco era tan difícil averiguar si era tan ancho o no como el de la normal, pero ahora vas a saber cuál es la 1300 y cuál es la Venture, eso lo vas a saber desde el minuto uno, porque es que una con respecto a la otra no tiene nada que ver, aparte de este año, me hubiera querido marcar mucho el tema que la F900GS, por ejemplo, es muy endurera o muy de montaña, joder, ea, y eso, una Harley o una Chopper, y la GSA, la 1300, es súper aventurera, o sea, no es para nada para montaña, primero, por lo gruesa que es, y luego porque le han puesto un montón de gaches y ganchitos, sobre todo ganchitos, le han puesto 100.000 para que puedas agarrar cosas, poner cosas, incluso ya yerritos en el depósito para que tú puedas enganchar cosas, por lo pronto de la casa, pero ese ganchito también te lo puedo aprovechar, por ejemplo, Pudge, Wunderlich o cualquier otra marca, para ponerte cosas, porque en el momento que BMW te coloca ganchos, ya cualquier otra casa te puede aprovechar esos ganchos, ¿vale? ¿Qué más? La gente, muy bien, o sea, aquello que hablas con dos o tres personillas del sitio y tal, súper atentos, súper educados, muy amables todos, o sea, que muy bien, que sí que es verdad que yo otros años he ido, y sí que a lo mejor me había parecido que había algún estirado, o la gente un poco más estiradilla, pero no, en este sentido sí que es verdad que he visto a la gente muy cercana, enseguida se ofrecían, o te preguntaban, si querías probarla, pues súbete, si quieres probarla, o sea, la gente es muy predispuesta a ayudar y a colaborar con la gente que estamos allí viendo motos, ¿vale? La gente, el feedback de la moto gorda, de la GSA, muy bien, la gente creo que opinaba bastante peor de lo que luego se encontró. Y otra cosa, el depósito, me gustó mucho comprobar de que no es de plástico, llámame viejuno también, pero a mí los depósitos me gustan que son metálicos, no me digas por qué. Pues el depósito de la GSA Venture, lo que tú ves, que yo me saqué eran todos carcasas, y luego debajo del depósito, pues de plástico o del material este que utilicen, de poluretano, no sé, el que utilicen. Por ejemplo, la 800 es de plástico y muchas motos. Bueno, no, es metálico y es más, por la parte de la huevera, tiene las dos soldaduras ahí, que se notan soldaduras guapas, de esas, de hacerles una foto, de hilo, de lo que sea, y muy guapa. ¿Qué más puedo comentar de esto? Yo creo que, otra cosa, se hicieron corto con la ropa, porque el sábado por la tarde ya dijeron, la gente allí compra como Jules Roberts en Pertigumán, la gente tiene pasta, allí si tú no eres un tío que tenga el bolsillo amplio y no te aprieta el zapato, te sientes pequeño, te sientes pequeño en el sentido de que ahí va la peña con muchos billetes. Es BMW, es BMW, y mucha gente no va como yo, que el zapato te aprieta con más, ¿vale? Y la gente allí iba con unas bolsones y se compraba, yo creo que hay gente que se compraba cosas, nada más que por joder al de detrás, para no dejarle nada, para así te lo digo. De hecho, le están de comprar merchandising del gordo, de chaquetas de 300, 400, 800, cascos, zapatos... Yo escuché a uno que entró también ahí con el bolsillo fresco, oye, que dejemos comprar unos zapatos de BMW y tal, que había una bota muy guapa de BMW, la verdad que eran bonitas, no sé lo que valían, me imagino que ciento y pico, no sé, no sé, la verdad es que no se les habla por hablar. Y le dice la mujer, no vayáis que está todo vendido, que lo que queda son cuatro chaquetas blancas, y es verdad, quedaban cuatro chaquetas blancas y cuatro cascos. Y eso era sábado sobre las cinco de la tarde. Eso, si no han repuesto ropa el domingo por la mañana, han quedado cortísimos, podrían haber vendido el triple más. Pero es que yo creo que no han vendido más, o no han vendido más material, porque yo creo que no se esperaba la acogida que iba a tener esto. Y eso aparte del evento de BMW, que ha estado muy bien, y luego el DJ, oye, si ves este vídeo, tío, dale un abrazo y un beso, porque vaya música, tío. O sea, es increíble, tema tras tema, fue la música del evento, aparte de tener la música justa, que se podía hablar y escucharla, que era bonita, bueno, bonita, es que me parecía que era temazo tras temazo. El DJ, o el que se encargaba allí de la música, es un genio, lo hizo de 10. Aquí lo han pegado al toncentro, habrán hecho mucha pasta, los de Benidorm se habrán hinchado los bolsillos también, los de la costa, la hostelería y tal, y los de los hoteles, porque aquello estaba reventado, eran motos para arriba, motos para abajo. Parecía un gran premio, era un gran premio, motos para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. No, para, era un muestrario, Honda Goldwin, Ducatis, BMWs, mira, en Tenerés había pocas, la gente de Tenerés, te voy a decir una cosa, vi dos Tenerés, y mira que normalmente en Tenerés hay más que grano de arena en una playa, pero solo vi dos Tenerés, BMWs, las que quisieras, tenías ahí la RT, tenías la de 6 cilindros, tenías ahí lo que quisieras. Las... venga, y dándolo todo, eh. Toma. GSs, tenías que contar por 20.000, o sea, allí a lo mejor en una esquina podías tener 300.000 euros, muy fácil. Y luego gente que ha venido con Honda Transal, había gente con Suzuki, con motos deportivas también. Yo creo que fue más una salidilla de entre colegas de, vamos a ver qué han montado BMW. Esto aparte de la gente que ha ido a ver BMW, porque son fieles. Es que hay gente que se nota que son fieles a la marca, o es que se les ve. Y yo he quedado muy satisfecho, me ha gustado lo que vi, el ambiente me gustó, la gente estuvo contenta. Que esto es una opinión personal, eh. Que a mí ni fun ni fa, ¿sabes? Y la verdad que lo disfruté. El año pasado, en Sabiñánigo lo pasé bien, porque fui con mi F800GS. Fui del tirón, me quedé a dormir allí, en un camping, me lo pasé genial. Lo único que cuando fui al concierto me llovió y me tuve que volver corriendo. Y me pareció bonito, pero para mí Sabiñánigo se ha pasado. Y yo creo que si no han recibido el doble de gente, poco ha faltado. Mucho más gente que en Sabiñánigo, mucho más. Sí que es verdad que preferir un motero, preferiría ir seguramente a Sabiñánigo que no a Peñíscola. Y te digo por qué. Porque al final lo fácil en los moteros, y yo lo vi en la AP7, que es la AP7 gratuita, que va del tirón. Vas todo el rato, son dos horas, son 230 kilómetros, creo, si no me recuerdo mal. Vas todo el rato recto en una moto. Dejo una moto, vamos, no. Al final es muy monótono. Pero de Barcelona a Sabiñánigo, que son 400, son más kilómetros, casi el doble. Pero al final cuando llega a la montaña, llega a la montaña. Y es curva, 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 te lo pasas bien, es otro rollo. Sí que es verdad que allá arriba siempre llovía. Había un día que chispeaba y llovía. Entonces, claro, te chafa un poco. Y como la vuelta te la casqué lloviendo, pues todavía peor. Y ahí el sábado fue increíble. Un sol, 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 sol y calor. Yo de hecho comí en la playa. Comí en la... Pero en la playa es en la playa. Me compré comida y me fui a la arena de la playa y comí en la playa viendo el mar. Increíble. O sea, esto en un evento de motos que puedas estar comiendo en la playa es un alucineo. Y luego por la tarde, pues eché un ratillo allí más también. Me di un paseillo. Así en plan jubileti. Y me tomé otro café. Y muy bien, la verdad. No sé, así ahora a grosso modo. Y ya como veis, sin cortar, que voy del tirón. Pues... Ah, sí, también estaba... Mira, hay una cosa que también estuvo bien. Que estaban los de Dunlop. No sé si eran los de V2 o no. Que mira, conocí un chico de BMW de Valencia o de Madrid. Ahora no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. El chico cuando vea este vídeo se va a mosquear, pero bueno. Es que no me acuerdo. Si me dijo Valencia, me dijo Madrid. Y se le rompió la válvula. A poco de llegar... A poco de llegar al evento, se le relajó la válvula. No me digas cómo ni por qué. Se le relajó la válvula de la rueda trasera y perdió todo el aire. Y vino como pudo. Y por suerte se la pudieron cambiar allí. Porque claro, date cuenta que a esa hora hay un pueblo invenidor. Lo mismo hay un taller abierto. No hay. Creo. Pero claro, al estar allí los de Dunlop. Que creo que la gente podía cambiar neumáticos. Tú allí te podías llevar tus dos neumáticos nuevos. Te los podías llevar tranquilamente. Entonces el chico llegó allí, le cambió la válvula y ya está. Y el neumático no sufrió daño y se lo cambiaron. Y estuve hablando con él. Y un chico súper simpático. Luego estaba... Me va a perdonar el de los sillones, pero no me acuerdo el nombre. Lolo Palomares. Palomales. No me acuerdo. El apellido para mí es complicado. Siempre que lo escucho me es complicado. Lolo Pamales. Palomales. No me acuerdo. Total, que hice una masterclass del cambio de que el sillón de la moto te lo quitaban. Y te ponían uno de gel ahí para hacer miles de millones de kilómetros. Para dar la vuelta al mundo. Y te digo la verdad. La masterclass que he pegado allí me encantó. Y aparte, te voy a decir una cosa. Había cola. Yo salí fuera y había motos con el asiento fuera que estaba la gente cambiándose. Ya digo que la gente me mueve y tiene billetes, tío. Hay billetes ahí. Yo salí fuera. Es más. Te voy a decir una moto en concreto. Una R-Nighting de color plata. Salí fuera y estaba sin asiento. Y seguramente estaría un chico de los que estaban haciendo cola porque no había uno ni dos. Por lo menos cuando yo estuve habían tres con el asiento en la mano para que le cambiaran. Le quitaran el mullido de serie. El que viene de fábrica. Y le pusieran el asiento ya acomodado y mucho mejor para viajar y para circular en moto. Y lo hacían allí. Se agarraba en el cuero. Bueno, como lo haga esta gente que tiene muchas formas de hacerlo bien. Y fantástico. O sea. Y luego estaba futbolín. Villar gratis. Dardo gratis. El evento si vas con la familia. Y tú eres el motero. Y tu mujer no le gustan mucho las motos. Y a tus hijos pues a lo mejor no. Allí para estar entretenido y para tomarte algo. Está bien para que tú estés disfrutando. Mirando tus cositas, tus motos. O probándolas. Porque había mucha gente que las iba a probar. Y oye. Y que tengas ahí a tu mujer. O al revés. Ponte que la mujer la motera y el otro es el que quiere mirar. El sexo no importa. Pero que había cosas para hacer. Había para pintar con los niños. Que los niños puedan pintar. Eso estuvo muy bien pensado. Luego una zona de charla. Que venía el Agustín que lo se llama Hostos. Agustín Hostos. Creo que sí. Que yo ya no estaba allí. Pero que todo muy bien. Con toda la sillica. El escenario muy bien puesto. Estaba todo increíble. O sea. Ya estaba todo muy bien. En... En... Y en Peñicula. Pues... Si cabe mejor. Porque el entorno. El sol. La playa. Todo estaba muy bien. Y un evento que... Que yo te digo una cosa. Ya no... BMW. Que lo hace mucho. Y lo hace bien. Y tiene de punta a punta. Y tiene sus historias. Pero esto fideliza mucho a la gente. La gente se fideliza con la marca. Le gusta la marca. BMW trata bien a sus clientes. Siempre están los enfadados. Que sigue verdad. Como yo. Como cualquiera. Cuando uno se enfada. Pues empieza a verter mierda por las redes. Pues normal. Para hacer daño. Porque uno se enfada. Cuando uno se enfada. Sabes tú que te calientas. Y igual. Eres capaz de hasta volar. ¿Eh? Sin tener alas. Pero bueno. Al final. Yo creo que estos eventos. Tendrían que hacerlo. Más marcas. Es que esto. Fideliza a la gente. Y la gente aparte. Sale muy calentona. Muy cachondona. De hecho estás allí. Y si ese día. Hay un departamento. Solo de plan select. Ahí os doy un tip. Yo creo que ese mismo día. Joder. Ese mismo día. Tú. Vendes motos. O sea. Tú metes un rincón. Mirad lo que digo. Los de BMW. Los de BMW. Porque el evento. Lo tenéis muy marcado. Y ya sabéis hacer estas cosas. Que lo hacéis muy bien. Metes una esquina allí. De vender motos. Y la gente allí va. A chicharrar. Pero a chicharrar. Muy a chicharrar. Y hay gente que tendrá pasta. Y tiene el modelo a lo mejor. Que no tiene 1250. Tiene el R1200. La R1200. Y pega una calentada allí. Con la Gs Aventure. Y dice. Date. Siéntate ahí. Vamos a firmar que me la compro. Es que es la de 2025. Deja la reservada. Que yo te pago ya un poco. O firmame el plan select este. O sin plan select. Deja que te la dejo apagada. Que yo tengo viruta. Y con la 1200 voy y tal. Y cuando ya venga la 2025. Te queda la 1200 y me la vendes. Porque esto irá así. Mucha gente que va así. Así que. Ahí os doy un tip. Para vender motos. El día de esto. Una esquinita allí. Que tampoco sea muy descarado. Que la cosa es muy bestia. Oye. Y el que a lo mejor quiera comprarse algo. Incluso te digo más. Condiciones especiales. Que esto a lo mejor lo hacéis. Lo que pasa es que yo. La verdad es que no lo vi. Pero condiciones especiales. Solo para el evento. De un internet más bajo. O que te bajen 1000 euros. El producto. El. El. La moto. O que te regalen. Yo que sé. O que las maletas te cuestan la mitad. No digo que te las regalen. Pero que te cuesta la mitad. No sé. Este tipo de cosas. Que realmente. Con respecto al precio del concesionario. De venta al público. En un día normal. O una semana normal. O el día a día. Que tú sepas. Que ese día. Hay. Un descuento. O incluso que la gente diga. Me quedan dos meses. Y ya me espera el evento. Porque me la compro allí. Porque me puedo ahorrar 1000 euros. Y tal. Y ese mismo día. Pegas una facturación allí. Que te levantes. A lo mejor. 3 millones de euros. Y puede parecer una bestialidad. Pero es que. Es que una moto ya de estas. Vale 22.000 nueva. Básica. Con las ruedas justitas. A la que empieces con maletas. Y el pack confort. Y el pack seguridad. Y el pack M. Pues te le vas a 35.000. Sin correr mucho. Y si le pides las maletas. Ya ves tú. A para volar y todo. Así que. Lo digo a BMW. Y lo digo para otras marcas. Honda. Para hacer más eventos. No solo el Marrueco. Este. África. África Twin. Sino. Para todo tipo de motos. Es que lo bueno de BMW. Que monta el evento este. Y no solo para motos trail. Porque tú puedes probar la F800. Porque hay la F800. Puedes probar la F900GS. Que vi mucha gente probando la F900GS. Está muy interesada. La F850. La R19. Porque lleva todo tipo de motos. ¿Qué pasa? Que abarca todo el mercado. Todo, todo el mercado. Abarca todo el mercado. Incluso las eléctricas. Estuvieron fuera probando. De hecho las eléctricas. Las podían probar por la zona del castillo. Porque eran eléctricas. Las de combustión no. Pero por la zona del castillo de arriba. El castillo que hay en Peñíscola. Ahí podían pasar las motos eléctricas. Cosa que las de combustión no. Y eso estuvo muy bien. Para los que les guste la moto eléctrica. Y esto lo tendrían que hacer. Todas las marcas. Es Yamaha igual. Honda igual. Pero esto. Te digo una cosa. Eventos de estos. No que sean muy repetitivos. Sino una salida. Yo que sé. Una salida. Salida de ahí. Por ejemplo. Pues venga. Yamaha. Pues tal. Una salida. Organizamos a. Como el de punta a punta. Pero Yamaha. O de Honda. O de Suzuki. O de Kawasaki. Y luego un evento de publicidad como este. Que ahí venderéis moto. La gente se sentirá identificada con la marca. Los clientes. Que guay. Onda. Que bien la ha montado y tal. Ducati está por las mismas. Se hizo en Italia aquello. Que juntó en el circuito. Una de gente impresionante. Entonces al final creo que. Ducati y BMW. Se están desmarcando. Quizás de la marca japonesa. Porque es que están yendo por delante en todo. Tanto en GP. Mira. Ahora han sido campeones del mundo de Superbikes. Como en la calle. O sea. Motos bonitas. Las europeas. Y te digo más. BMW. Ducati. Preciosa. BMW. Preciosa. Y Triumph. También me parece una marca que tiene motos muy bonitas. También. Muy elegantes. Con un solo color. Dos solos colores. Con dos colores solo. Me parece que. Ahora mismo. Hoy por hoy. Estas tres marcas europeas. Me parecen. De lo más bonito que hay en el mercado. Y Aprilia. Me parece bonita. Quitando la Res V4. Que es para mí la top. Lo demás. La Tuono. Pues ni fun ni fa. Para quien le guste. Pero creo que son estas tres. Yo para mí. De marcas así. Top de Europa. Que sea un referente ahora mismo. BMW. Ducati. O Ducati BMW. Y Triumph. Que también me parece que hace motos. Y hace cositas muy especialitas. Muy. Muy marcadas. Todo demás. Que hay ahora mismo a nivel europeo. Que tampoco. Que quede mucha cosa más. Como es Aprilia. Y ahora mismo. No me viene ni siquiera. Otra marca europea. No vamos a entrar con Peugeot y Torrolle. Porque Peugeot se hace scooters. O sea. Que más marcas hay europeas. Española no hay. Bueno. Lo dicho. El evento. Muy bien. BMW. Tiene que seguir así. Lo hace todo muy bien. Es claro que tiene lo que tiene que es. La gente premium. Tiene un sector que es de 30 y pico. De 30. De 30 había alguno ya. De 30 o 35 hasta la muerte. Porque había gente allí también muy mayor. Y venían motos. Que yo espero ser de esos. Ojalá esté como ellos. Y venían con sus motos gordas. Y venían con sus motos gordas. No venían con motos pequeños. Motos gordas. Entonces claro. Tiene un cliente como el de Ducati. Un cliente con un poderío tremendo. Con un poderío muy fuerte. Gente. Yo estuve hablando con gente que sigue mi canal y tal en la calle. Y se te ponen a decir las motos que tiene. Y dices tú. Vale ya. Que me estás desangrando. Que si tengo la GS 1250. Y me lo estoy pensando. Pero es que tengo en mi casa. Yo que sé. Una RD 3,5. Y también tengo una Ducati. La Monster. Que me la ha comprado para ir a comprar. Y tengo y tengo y tengo. Y yo joder tío. Vaya parking tío. Es espectacular. Pero ese es el cliente. Y luego otra cosa. Yo le pregunté. Mira. Estuve hablando con un chico de BMW. Y oye. ¿Cuánto está ya la hora de taller? Lo que no me acuerdo es si era de coche o de moto. Pero vosotros. Si habéis ido a la BMW y tal. Que por cierto. Mañana voy a la BMW. Le voy a preguntar. Mira. Mañana os lo miraré. Me dijo que era 100 masiva. 100 euros la hora masiva. Y diréis. Es que es mucho. Ya. Pero claro. Si tienes para whisky. Tienes que tener para hielo. Entonces. Si te compras un vehículo premium. Mercedes. BMW. ¿No? Aston Martin. Si te acabas comprando vehículos de todo así. Pues tienes que tener para revisiones. Y para pagar esas horas extras. Porque si no al final. Todo el mundo tendría BMW en la calle. Y verdad que no es así. Que no todo el mundo tiene BMW ni tiene Mercedes. Pues entonces. Es por eso. Para desmarcarse de los pobres. Y esto no es así. 100 masiva. Pues habrá gente que se compra el coche y no vaya más. Ahora. Va con el coche pegado así. Porque luego tiene que estar yendo al taller que mejor se lo pueda hacer. Y luego. Pues bueno. Pues ya. Luego los coches funcionan como funcionan. Luego me dijo otra cosa. El cliente BMW. Me dijo que. El cliente BMW. El cliente BMW. No cliente que. Como podría ser yo. Que las dos BMWs que he comprado. Una la compré en Barcelona Premium. El litoral. Que no era nueva. Era medio nueva. Tenía 9000 kilómetros. Pero. A lo mejor tenía la moto 8 años. Pero era un tío de pasta que la dejó allí. Y dijo. Me llevo la nueva y dejarla aquí. Tenía 9000 kilómetros. Pero a lo mejor tenía 7 o 8 años. Pero estaba increíble. O sea. Ni siquiera el tubo escape estaba. ¿Sabes? Aquel oscurillo ya de utilizarse. Estaba como recién salido de fábrica. Esa moto. Prácticamente. No había cogido nadie la moto. 9000 kilómetros. Y a lo mejor te digo que tendría 7 o 8 años. Yo me acuerdo que no tocaba ni a 1000 kilómetros. Por año. Y yo le vi allí. Y el chico me dijo. Hostia. No estamos. Eso los mismos comerciales. No la estamos pensando de quedar. Dice. Porque es que. Es una moto que el cliente BMW realmente no la quiere. Porque tiene muchos años. Pero es que es una pena. Porque tiene poquísimos kilómetros. Y aquello que no sé. Yo pasé por allí. La encontré bien de precio. Me gustó. A mí no me importó que tuviera tiempo. Lo que me importaba era que tuviera pocos kilómetros. Y me la llevé. La tuve un tiempo y la vendí como hacemos los moteros. Y cuando yo me la compré. Creo que para entonces. No sé si tenía niños. No lo sé. Y luego la BMW F800. Pues se la compré en particular. De segunda mano. Y yo soy cliente de BMW. De segunda mano. O del formato primero que compré. La R1200GS. Pero me imagino que esto ya en el concesionario ni pasa. A día de hoy. Cualquiera que quiera vender una moto de estas. Con vos, quiero meterse a un precio un poco atractivo. Seguramente el vecino de al lado. O cualquier amistad. Se la acabe quedando. Y no va al concesionario. Por el caso. Si algún concesionario BMW. Tiene una moto de este estilo. Llamarme. Que yo me quiero comprar una. Una Tracer o una BMW. Veremos a ver. Lo que al final se acaba atreciando. BMW me gusta. Y Tracer también. Pero voy a ser muy sincero. Si me das a elegir. Entre una con motor Boxer. Y la Tracer. Me voy a quedar con la de motor Boxer. Con la BMW. Pero porque siempre me ha gustado. Yo desde el minuto uno que me compré la R1200GS. Aparte tuve muy buena sintonía con la moto. Entendí muy bien enseguida. Enseguida entendí el motor Boxer. Enseguida entendí. Entendí cómo iba el telelever y el paralever. Y no sé. Siempre hubo mucha comunión. Con la moto. Esta tan diferente que es la BMW. Con Cardan. Con telelever. Con paralever. Con motor Boxer. Con las inercias. Que encima la mía era de la que aceleraba. Y se movía un poquito la moto. Entonces. Siempre. Desde el minuto uno. Tuve mucha comunión. O me entendí muy bien con la moto. Entonces. Y luego he ido probando. Claro. He probado la R1200GS. La R1200 de agua. La R1250. He probado la R1300. Y cada vez que me subo a una. Pues. Sí que verdad que. Me hace tirín. O sea. La sonrisa. Es. Bueno. Que me gusta. ¿Vale? Y aparte que te subes. Y desde el minuto. No sé. Yo creo que a todo el mundo le pasa. De hecho. La GS. Ves uno que es un tío reguleras con la moto. Le das una GS. Y lo ves conducir. Y te parece bueno. Y eso lo hace la GS. Que a la gente. O mala. La hace regular. O la regular. La hace buena. O sea. Es una moto. Muy agradecida. Muy muy agradecida. Da mucha seguridad. Mucha seguridad. Aunque te digo una cosa. El Telelever. No da mucha información. El tren delantero. Si tú vas a por nota. El tren delantero. No te da lo que te da una horquilla convencional. También te lo digo. O sea. Tú te vas a pegar. Te pones fuerte. Te pones a conducir. Para. 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 Para ir a por la pole. Y te digo una cosa. El Telelever. Hay momentos que dices tú. Mmm. Que no me llega. Me falta que me llegue algo más. Pero no me llega. Y no te llega del todo. ¿Eh? Sí que es verdad que con la horquilla convencional. Mucha más información que el. Que el. Que el Telelever. Pero. Va con el kit. ¿Vale? Al final. Sabes que agarra cada garra. Tienes que tener la presión adecuada. Y. Y tener cuidado. ¿Vale? Y saber. Por dónde pasas. Que si está mojado. Pues no corras más de lo debido. Bueno. Pues eso. Medio por los cerros de Úbeda. Pero. Pero a lo bestia. Total. Que el evento. Muy bien. El año que viene. ¿Se va a repetir? Sí. El año que viene. Sin ninguna duda. Volveré a ir al evento. Y. Y nada. Una cosa. Voy a dar yo el paso. Aunque yo soy el más pequeño. Porque yo vi. Mira. Vi a una chica. La chica esta rubia. Que salía bailando por las motos. Que salía así. Las 5 o las 6 motos de la entrada. Que estaban acordonadas. A la chica. Pues. Creo que tiene 180.000 seguidores. 170.000. Es rubia así. Muy guapa. Pues a ella le dejaron hacer un vídeo y tal. No sé si colaboraba con la marca. O cobraba. O no lo tengo ni idea. Porque es. Sale que BMW le sigue a ella y tal. Vale. Entonces. Yo la vi un par de veces. Ella me vio. Yo no sé si ella habrá visto algún vídeo mío. Me imagino que sí. Porque yo doy bastante la brasa. Y subo muchos vídeos. Lo que sí que es verdad. Y luego vi el de motos por mí. Que mismo que algún vídeo también habrá visto mío. Como yo veo los suyos también. Y. Creo que vi otra chica también muy alta. También habla de motos. Y hablando de motos. También motera. Esta chica sí que ha visto menos vídeos. O me sale menos. O el algoritmo me envía menos fotos. Creo que ella también habla de motos. Pero tampoco estoy muy seguro. Y ahí sí que me atreví menos. Pero la próxima vez que vaya. Me voy a tener que tirar yo a la gente. Porque aquí. Me hace algo que pasa. Que al final no sé. Son muy malos. Y esto es una. Al final es de egos. Porque si yo no voy. Tú no vas. Si yo no vengo. Tal. Y yo creo que también es verdad. Que de los que allí. El más chiquitillo. Sí. Por numeraje. Yo era el más pequeño. Pero al próximo día. Le voy a atacar. Por lo menos voy a ser yo el que vaya a saludar. Porque ellos. Ellos no van a venir. Pero yo sí que voy a ir. Porque al final. No sé. Somos el mismo gremio. Aparte es un nicho. El de las motos. En las redes sociales. Que parece que es muy grande. Pero tampoco es presente que es tan grande. Para nicho grande. Es el de la comida. El del deporte. El de la salud. El de a lo mejor de casa. La obra. Bricolaje. Esos sí que son nichos muy grandes. Pero mucho. Mucho más que el de la moto. Porque vosotros pensar. Que de mil personas que puedes encontrar en la calle. O de 500. Que podáis parar al azar en la calle. Contar cuántas. Contar cuántas. De esas 500 personas. Cuántas les gustan las motos. O sea que al final. Nuestro nicho. Es pequeño. O sea. Contra más. Nos agrupemos. Y hagamos cosas. Pues mejor. Para todos. Eso creo yo. Así que en el próximo momento. Si veo alguno de estos. Me lo voy a ir a atacar. Porque si no. Y me haré un par de fotos. Las subiré. Porque es así. Porque si no al final. La gente. El problema son los egos. Este es el problema de siempre. Bueno. Pues nada. Después de esta chapa. Que llevo. ¿Cuánto llevo? 33 minutos. Y sin cortar el vídeo. Ojo eh. Voy con por y vuelta rápida. Y nada. Pues ya está. Que todo muy bien. Espero que las marcas. Todas en general. Cojan este guante. Y se pongan a hacer. Sus cositas. Eh. Que hagan sus eventos. Sus cosas guapas. Que van a sacar rédito. Que van a sacar billetes. Van a fidelizar. La gente se va a calentar. Poner unas quinitas. Para financiar. Porque esos días. La gente babea. Chorrea. Prueba la moto. Se calienta. Viene una moto peor. Y prueba una mejor. Y la gente. Hay calenturas. Hay calenturas. Eh. Hay calenturas. Así que nada. Aprovechar todo esto. Y sacarle jugo. Porque. La cosa. Como tampoco está muy bien. Estas cosas. Si que verdad que esto vale pasta. Montarlo. Pero son marcas grandes. Y al final. Para recoger. Hay que invertir también. Pues nada. Aquí lo dejamos. ¿Vale? Bueno. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.